Mucho gusto, mi nombre es John Alexander González, yo soy ingeniero industrial especialista en seguridad y salud en el trabajo. Actualmente estoy cursando la maestría en dirección de proyectos y soy gerente operativo de proteger IPS. Nosotros somos la empresa encargada de realizar sus exámenes médicos ocupacionales y adicional les tenemos una muy buena presentación frente a la prevención del COVID. Bienvenidos. Colombia actualmente está pasando por una situación muy compleja derivada de la situación del COVID. A nivel mundial los procesos de aislamiento y de distanciamiento se están empezando a intensificar y nosotros no somos ajenos a eso. Proteger IPS es una IPS encargada de exámenes de médicos ocupacionales pero que también piensa en la salud tanto de nuestros trabajadores como cada uno de los pacientes y de cada una de sus empresas. Nos hemos encargado de ofrecer diferentes servicios para la prevención y para la mitigación de este tipo de virus. Adicional a esto hemos realizado diferentes medidas de control las cuales las veremos a continuación. Sigamos. Colombia actualmente se encuentra en la etapa de mitigación por lo cual de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y Presidencia de la República se han definido los protocolos de contingencia y de atención de proteger IPS. Es por esto que las siguientes medidas son las que hemos implementado y que sirven ejemplo para que usted y en su empresa las puedan implementar. Sigamos. Desde el proceso de agendamiento, Proteger IPS ha habilitado nuestra plataforma virtual para que cada uno de los clientes realice el preagendamiento sabiendo que exámenes necesita cada uno de sus usuarios. Es por esto que minimizamos el tiempo de estancia de las personas cuando llegan acá a nuestra IPS. Adicional a esto, hemos habilitado una lista de chequeo que el personal de servicio al cliente nos explícita para poder saber si ha tenido contacto con alguna persona con COVID positivo, si ha estado fuera del país o si de pronto es un caso sospechoso para la atención. Estas personas, nosotros lo que hacemos es avisar a la empresa y no realizar el agendamiento para el cuidado de nuestros trabajadores y adicional de su empresa. Adicional a esto, nosotros hemos garantizado el espacio mínimo para que pueda haber mínimo una distancia de dos metros entre cada uno de los usuarios y entre cada uno de los espacios que necesitan y que se puede presentar algún tipo de contagio. Todo el proceso de desinfección garantizamos que exista la cantidad de alcohol, de gel antibacterial, de jabón, de toallas, en cada uno de nuestros espacios y que garanticen de esta manera que los protocolos de lavado de manos y el empiece y desinfección de áreas sean los óptimos para poder garantizar que el COVID no sea un riesgo acá dentro de nuestra proteger IPS. Adicional a esto, proteger ha intensificado todos los procesos de teletrabajo en las áreas administrativas. Únicamente en las IPS donde estamos realizando atención está el personal necesario para garantizar el mínimo contacto existente y optimizando cada uno de nuestros trabajos sin perder la continuidad productiva. Algo que el gobierno nacional ha solicitado y que hemos venido acatando adecuadamente. Otro de los procesos que hemos fortalecido es el proceso de capacitación. Esto es un proceso que veníamos optimizando mucho a nivel virtual y a nivel presencial acá dentro de las instalaciones y que también era un plus para nuestros clientes. Ahorita actualmente todos los días estamos realizando el proceso de capacitación de todo el personal de servicios clientes, el personal médico y el personal de servicios generales que es fundamental para el trabajo seguro de nosotros. Algo que deben hacer en sus empresas. No solamente se debe trabajar sobre el COVID, también se debe trabajar procesos de capacitación integrales seguros y dar la continuidad al sistema de gestión de seguridad en el trabajo que exige la normatividad legal vigente. Adicional a esto es actualizado la matriz de riesgos en la cual se valora todo el proceso de atención frente al COVID. Se coloca todo este tipo de controles que existen en la organización. El proceso de capacitación y el lavado de manos es un proceso que se ha intensificado fuertemente. No solamente contar con los insumos, sino garantizar que el personal cumpla con el protocolo es una labor fundamental que deben tener cada una de las empresas que se adapten a todo este proceso de atención frente al coronavirus de 2019. Todo usuario que ingrese a las instalaciones de proteger IPS debe contar con su tapabocas y el personal del sector salud y de servicio al cliente debe contar con los elementos de protección personal suministrados. Adicionalmente deben recordar todas las recomendaciones que ha definido el gobierno nacional para la prevención del contacto por el COVID-19. Evitar tener contacto en los ojos, en la nariz y en la boca. Evitar el restricción de manos o el mayor contacto que existe entre persona y personas, garantizar lo más posible la estancia en los hogares, garantizar el trabajo en casa y permitir que exista un control sobre el mecanismo de contagio del COVID-19. En Proteger IPS estamos completamente seguros que ustedes y nosotros vamos a prevenir este contagio masivo en el Meta, en Cundinamarca y en todo Colombia. Gracias por habernos seguido. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Feliz tarde.